ha sido en Arequipa, que comandó los ejércitos realistas del Alto Perú y que triunfó sobre los patriotas en la batalla de Huaki en 1811. Esta familia forjó su riqueza en base al trabajo minero y a la agricultura. El mauxoleo de la familia Goyeneche presenta en su entrada dos jarrones de estilo clásico. En el centro una puerta tallada en bronce da ingreso a la tumba. Esta tumba es circular, con el techo abogado en forma de cúpula, similar a la que sale en la crita de los héroes. Se puede apreciar en esta tumba las coronas de laureles, símbolo de triunfo y de vencedores, alineados juntamente una a otra y dando la vuelta alrededor de toda la base de la cúpula. Al pie del mauxoleo se observan las virtudes que reposan sobre pedestales. Se encuentra ahí el triunfo y la ciencia, representadas por las coronas de laureles. Asimismo, la virtud sostiene en la mano una especie de garrote. La abundancia, simbolizada por una mujer con un jarrón pequeño, siendo vertido sobre un pocillo. Y la prudencia, representada por una joven con la mano alzada y la otra baja, marcando el equilibrio que tuvo en vida el general Goyeneche en sus acciones militares. Bueno, no se ve todo el monumento, pero sí una parte importante. Y las virtudes, que son las estatuas de mujeres que están rodeando esta tumba circular, nos muestran justamente eso, ¿no? Vigor, valentía, heroicidad y ciencia. Ahora hablemos del mausoleo erigido en memoria del mariscal Ramón Castilla. El mariscal Ramón Castilla fue el presidente de Perú que puso estabilidad en la economía peruana, elaborando el primer presupuesto de la república. Y emprendió una serie de obras públicas en base al auge económico que generó las exportaciones del guano durante sus dos periodos de gobierno. En el mausoleo, donde reposan los restos del presidente Castilla, se observa al medio, en la parte central, una columna, manera de pedestal, que en la parte más alta muestra la estatua de un soldado romano, que empuña en la mano derecha una espada desenvainada y en la mano izquierda una corona de laureles, simbolizando la guerra y el triunfo en forma respectiva. Sin embargo, la espada representa también el poderío del gobernante para mantener la paz y la justicia, con lo cual la estatua nos da una imagen idealizada del mariscal Ramón Castilla. Aquí entonces, creo que no se nos ocurre de esto, vemos justamente a un soldado romano victorioso, en la parte alta, en la cúspide del monumento, y vemos a cuatro virtudes, a los costados del pedestal, le fije de Ramón Castilla en la base del pedestal, y cuatro leones, bueno, se aprecian apenas dos ahí en la parte de la base, no en la parte baja, que nos dan la idea de la fuerza del gobierno del mariscal Castilla. Es uno de los monumentos más antiguos que hay en el cementerio, permítanme un maestro, me refiero a mausoleos. Para mayores detalles, voy a describir un poco esto. En cada esquina del mausoleo, al pie de la columna, se observan cuatro monumentos de pie. Estas estradas simbolizan las siguientes virtudes, la ciencia que está representada con la mano alzada, la sapiencia civil conciente de una corona de laureles, la prudencia y la fuerza representada por un garrote sostenido por la mujer virtuosa. De la misma forma, en cada una de las esquinas del mausoleo, se aprecia un león como un guardián, en actitud de reposo que custodia la tumba. En la fachada central de la tumba, y en forma de medallón, se puede ver el rostro de Castilla, a manera de retrato con atuendo militar. Finalmente, en la parte inferior del mausoleo, se halla una placa conmemorativa, en la que se lee el Perú al ilustrísimo, gran mariscal Ramón Castilla, libertador del indio y del negro. Por último, pasamos a describir el mausoleo de Sofía Berman. Sofía Berman fue una francesa que fue esposa del comerciante Augusto Dreyfus y murió muy joven, a pocos años de haberse casado con ese comerciante del guano. Bueno, lo raro de este mausoleo es que es muy elegante, muy grande, pero los restos de la mujer no se encuentran ahí, sino en Francia. El comerciante Dreyfus no pudo traer los restos de su mujer y más bien este edificio es algo así como un monumento conmemorativo. Ya recuerdo a quien fue su mujer, Sofía Berman de Dreyfus. Bueno, ya todos sabemos quién es Augusto Dreyfus, el contratista que celebró un tratado con Roberto de Balca para ejecutar el monopole del guano y colocar el guano en Europa. Pero lo importante de este mausoleo es justamente los detalles que tiene la tumba. Entonces pasas un poco a describir esto. La tumba de Sofía Berman está compuesta en granito rosado, lo que le diferencia de otras hechas con mármol y granito común. Esta voluminosa tumba se encuentra en la parte alta del mausoleo y se accede por gradas. En la parte superior, sobre el féretro, aparece la estatua de una doncella vestida con túnica grecorromana y reposando sobre un tálamo, un monumento típico del estilo clásico que suele utilizarse para adornar tumbas femeninas. Al pie de la tumba se encuentran cuatro virtudes, esta vez sentadas, esculpidas en bronce. La primera es la ciencia, que se aprecia a través del libro abierto. Una segunda es la caridad. Y la virtud es acompañada de un niño en brazos y otro lactando. La tercera virtud tiene alas perfectamente estilizadas y se le puede calificar de un ángel. El cual carga en sus manos una corona de flores. Las flores simbolizan la esperanza y el profundo amor que tenía en este caso Dreyfus por su joven esposa. Se ve aquí también la gratitud por el sentimiento compartido. Esta virtud refleja también espiritualidad, sabiduría y presteza. Por último, la cuarta virtud simboliza la gloria, pues se aprecia que la mano izquierda sostiene una palma y la mano derecha que goce la espada implica la fuerza y el vigor. Bueno, en ese lado de la imagen que estamos viendo, apreciamos justamente las dos primeras virtudes. La virtud que tiene la sabiduría, la ciencia en este caso, el estatua con el hilo en la mano, y la otra que habíamos mencionado, no es cierto.